El movimiento de un cuerpo obedece a la ecuación siguiente ¿Eso qué quiere decir? Pues que parte de menos 12 El movimiento de un cuerpo obedece a la ecuación siguiente Parte de x igual a menos 12 Y su velocidad es 5 metros por segundo Hay un problema de ordenador ¿Qué? Que he hecho el ejercicio y cuando mira para abajo se haga que la manera de hacer resoluciones Dice a un esquema de su trayectoria Yo con esto voy a hacer una tabla Del tiempo y la posición Empezando en el 0 Entonces para 0 estaría en menos 12 Para 1, menos 12 más 5, menos 7 Para 2, menos 2 Para 3, 3 Para 4, 8 Voy a ejecutar un esquema Podría poner aquí una línea Con el 0 aquí ¿Vale? Y este sería el movimiento que seguirá el cuerpo ¿Vale? Y luego me piden Que digo es la gráfica VT Aquí el tiempo Aquí la velocidad La velocidad es Más 5 No Aquí el tiempo Aquí la velocidad Siempre Si lo pongo el bebé Me sale Porque es así Sí La representación La velocidad es siempre 5 ¿Vale? Y luego me preguntan La gráfica ST Pues la gráfica ST Es dibujar esta tabla ¿Vale? 0, menos 12 1, menos 7 2, menos 2 3, 3 4, 8 Pero hay una cosa así ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?